...vehiculares en horario nocturno, Mariscal López sigue en Ixroa, alta velocidad, un árbol, el choque, una persona lesionada, a más de los daños al automóvil y también a la ecología, los árboles siempre pagan el... ...la culpa de los seres humanos. Aparentemente a alguien le salió en el camino o un vehículo desvió a otro vehículo, según manifestaciones de los que están en el lugar. ¿Persona herida? Una persona herida, una persona, la conductora quedó con heridas en la pierna derecha. ¿Cómo se llama? Se llama Rebeca Romina Rolón López, de 27 años de edad. ¿Ella fue derivada? Ah, sí, a IPS. ¿Ella estaba sola? Está sola, está consciente. ¿Conciente, felizmente? Sí, felizmente. Lo agradezco mucho. En simultáneo, y siempre suelen ir a Mariscal López, en este caso, inmediaciones de la Universidad Nacional de Asunción, en este caso no fue un árbol, fueron dos árboles los afectados, dos personas y el vehículo, por supuesto, que sí quedó en una situación bastante... Opa. Sí, estamos hablando mucho de deforestación en el Chaco. Acá los perros con sus autos están deforestando... Ah, tal cual. A ver la deforestación de cosas. Opa, y sí, las columnas y los árboles, como que tienen una relación... Me acuerdo de un congresista del Güeyra, me salió el árbol. Sí. Sí, sí. Y aparecen. Y aparecen. Tenemos los dos. ¿Qué haces? Decimos. ¿Hasta velocidad por cierto? Aparentemente. Sí, aparentemente. ¿Salían del supuesto de trabajo? Salían del supuesto de trabajo en una pizzería acá de Fernández Lamora, y iba a dirección a su casa. Y en ese trayecto, según... Y aparentemente que tiene el auto problema mecánico, perdió el control y se cruzó por un árbol. ¿Qué nombre conoce? Cristian Daniel Martínez. ¿Por qué está acompañado de otra persona? Está acompañado por su compañero de trabajo. ¿No hay lesionado? No hay lesionado, no hay ningún... ¿No hay derivado? Ahora la llevamos hasta el hospital.